¡Hola! ¿Qué tal? Espero que estéis todos y todas bien. Yo soy Marina y estamos en el canal de los bordados de Marina. Hoy os traigo un vídeo para enseñaros unos kits súper chulos de la tienda Dear Get. Os aparecerá el enlace de la tienda por aquí arriba, por si os apetece visitarla, ver qué es lo que tiene. Tiene muchísimas cositas y os pondré los enlaces de estos kits en la cajita de información junto con enlace directo a la página para que simplemente pinchéis y vais directas. De todas formas, os animo a que le echéis un vistacín que, hombre, pues a lo mejor os puede gustar alguna cosita más de la que yo os enseño. Bueno, pues sin más, os voy a enseñar el primero. Son unos cuantos, ¿eh? Os aviso. A ver, el primero me vais a decir, madre mía, se acaban de pasar las navidades. Sí, acaban de pasar las navidades, pero hay que ir preparándose para las siguientes. Ya sabéis que, hombre, que hay algunos trabajitos que, pues que tienen sus días de bordado. Entonces, y la verdad es que es un kit que hacía tiempo, que me apetecía un montón tenerlo. Y os voy a decir, tachan, 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 mirad qué monada. Lo vamos a sacar de aquí para que no os dé el reflejo del plástico. Y mirad. A ver. Esperad que los sacamos. Deciros que todos los kits que os voy a enseñar son todos kits impresos. Mirad. Es este. Es precioso. Ese color rojo con ese fondo azul y blanco le hace destacar que es una pasada. Me pareció súper original. Papá Noel llevando los regalitos ahí en su trineo. Y a medida que va pasando por los bosques, pues todos los animalitos de los bosques salen como si fueran niños contentos a saludarle. Y a ver, pues bueno, pues qué pasa por allí Papá Noel. Y Papá Noel también los saluda, ¿eh? Y me pareció muy muy original en redondo. Yo la verdad es que así kits redondos tengo muy poquitos. Y bueno, mirad. Es como si fuera entre un atardecer, un anochecer. Y mirad qué cantidad de pajaritos hay ahí. Mirad, ahí está el ciervo. Y mirad un conejito. Ay, mirad qué gracioso este. Mirad qué gracioso este. Se ha subido ahí al trineo de Papá Noel. La verdad es que es súper bonito y tiene un montón de detalles. Bueno, la verdad es que pensé yo que iba a ser más pequeño. Pero viendo las medidas, que son 53 por 44, digo, madre mía, digo, pues no es tan pequeño. Y no es redondo del todo. Es más bien ovalado. No sé si lo podéis apreciar, pero es más bien ovalado. Y bueno, vamos a ver el gráfico. Vamos a ver qué es lo que trae. Mirad, el gráfico se ve súper bien, pero no es de los que se ve, de los que esté el símbolo en grande, 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 pero se ve muy bien. Trae 51 color. Es que es grande. Y mirad, trae nudo francés y punto lineal de varios colores. Y el gráfico, bueno, pues es eso y esto. Son cuatro folios. Dos son completos. Y vamos, los otros dos, pues mirad, prácticamente también. Bien. Y vamos a los hilos. A ver. A ver, a ver, a ver. Anda. Este lo estoy abriendo con vosotras. No lo había, no lo había abierto. Y qué sorpresa. Pues es el primer que es así en impreso, que no sea mirabilia y cosas de esas, que trae, mirad, hilo metálico. Hilo metálico dorado. Qué chulo. Pues qué completo viene este, la verdad. Bueno, pues esos son unos colores. Estos son otros. La verdad es que tienen unos colores muy, muy, muy bonitos. Mirad. Y el otro organizador. Bueno, mirad. Ahí viene la agujita. Y el otro organizador. Mirad. Esto. Este colorido. Y este otro. Mirad. Qué bonitos son. Y la tela impresa. Mirad. Es ovalado, como yo decía. Mirad. Lo pongo aquí para que lo veáis así. ¿Veis que es ovalado? Tiene, mirad. A ver. Ciento. Casi 200 por 240. Y sorprendentemente, esta tela no es nada de rígida. Muy, muy bien. Muy bien. Esto me gusta mucho, la verdad. Porque hay algunos que es que es verdad que vienen más rígidos que otros, pero la verdad es que últimamente traen las telas bastante, bastante blanditas. Y bueno, pues como siempre os lo acerco así un poquito para que lo veáis lo bien que se ajusta el simbolito al cuadrado. La verdad es que se ajusta súper, súper bien. Bueno, pues este es uno que me súper encanta. Me parece muy, muy bonito y muy original. Me gusta muchísimo. Y vamos a por otro. Retiro esto y vamos a ver otro. Bueno, otro que es, vamos a ver, hace como si fuera una especie de reseña a la estación de otoño-invierno, que a mí esas dos estaciones me encantan y que me pasó como con el anterior. Hacía tiempo que lo iba viendo, que lo iba viendo. Sí que es verdad que no lo he visto hecho en ningún sitio. Bueno, igual que el que os he enseñado, tampoco he conseguido verlo hecho, pero me llamaba mucho la atención. Y bueno, ya sabéis que yo lo que es casitas, paisajes, ciudades, todo eso me encanta. Y mirad del que os estoy hablando. Me parece súper, súper original, porque solamente en un proyecto hace alusión a esas dos estaciones. Mirad, si os dais cuenta, el árbol es la división de una estación y otra. De aquí hacia allá es la estación de otoño. Veis que, bueno, pues todavía hay aquí, las hojas ya están en esos tonos marrones, naranjas, amarillentos. Y la chica, bueno, pues está aquí tan contenta. Ay, a ver, os voy a sacar de aquí, porque es que os da el reflejo. Mirad que hace hoy un día un poquillo malo, pero os da el reflejo. Y está la chica esa ahí tan contenta, mirad, con su paraguapa, por si acaso llueve, con su maleta, y está esperando a que venga el tranvía. ¿Dónde irá esta chica? Mmm, ¿dónde irá? Y luego la otra parte, ¿veis? Del árbol hacia allá es la estación de invierno. Mirad, el árbol está nevado. La chica tiene el paraguas y encima del paraguas ya hay nieve. El muñeco de nieve que no falla, ahí está el pino. Y la verdad es que me parece súper, súper bonito. Y, bueno, vamos a ver. Ahí nos he dicho la medida. 55 por 28. Otro que pensaba que era más pequeño, pero resulta ser que no. Es que, de verdad, estos engañan, ¿eh? Bueno, mirad. Este es el esquema. Se ve súper bien, igual que el otro. Y mirad, bueno, pues consta de tres folios. Son tres folios completos. Este y estos dos. La verdad que pensé que iba a traer más punto lineal. Y por lo que estoy viendo, nada. No trae apenas punto lineal. Mirad, las chicas. Un poquito de ahí esa barandilla en las ruedas de los radios de la bicicleta. Y estas otras chicas. Así es que, bueno, para aquellas que no les guste mucho el punto lineal, este también está muy bien. Yo lo recomendaría más. No deja de ser, pues eso, una ciudad. Que normalmente este tipo de kit, pues suele traer... Este tipo de kit no. Este tipo de proyectos así de ciudades y cosas de esas, pues suele traer bastante punto lineal. Y este, pues mirad, apenas trae... Y la verdad que... Que hombre, pues es que yo lo veo muy bonito. Mirad, ahí también trae punto lineal. Ahí en el cartelito. A ver, consta de 28 colores. Se hace todo a cruces completas, a dos hebras. Y punto lineal de tres colores diferentes. Y, a ver, los colores son muy bonitos también. Mirad. Mirad qué colorido tan bonito. Los colores del otoño y del invierno, claro. Y mirad, mirad, mirad. Qué bonito es. Y ahora digo yo una cosa. Si yo todos los kits los acabo de recibir, porque unos vienen en estos cartones y otros vienen en este otro, si es la misma marca, ¿Será porque este es de fabricación así más nueva y este lo tendrían de la fabricación anterior en esto? Yo creo que va a ser eso, ¿verdad? Bueno. El caso es que, bueno, la calidad es la misma. A mí me gusta mucho. ¿Veis? Va a ser, sí, lo que os estoy yo diciendo. Mirad, ahora os digo por qué. Me acabo de dar cuenta ahora con la tela. Mirad. Este es un proyecto así, alargadito. La verdad es que es muy, muy mono. ¿Y por qué os digo que tiene que ser algo de eso que ya lo tenían, que no es de la nueva fabricación, sino que ya lo tendrían de fabricación anterior, de estos anteriores? ¿Por qué? Por la tela. Esta tela es más rígida que la anterior. La anterior es blandita. Y esta es, bueno, pues la rigidez de los kits que traían desde el principio que yo los compré impresos, es la misma rigidez. Pero la calidad es la misma. Mirad. Se ve... ¡Uy, que os muevo! Se ajusta muy, muy bien el cuadradito al símbolo. No, al revés. Se ajusta muy bien el símbolo al cuadradito. Y la verdad que es otro kit que es una monería. Me parece monísimo. Lo que pasa es que estoy pensando en una cosa. Este no es de cobertura total. Y cuando no es de cobertura total, la verdad es que me gusta hacerlos en Lugana. Bueno, cuando me pongo a hacerlo, ya veré a ver lo que hago. A lo mejor cojo y le pongo... Lo hago en una Lugana, en un blanco roto, o en un... Sí, o en un beige. Creo que quedarían muy bonitos. ¿Qué pensáis? Ya sabéis que yo soy mucho de... Normalmente, cuando los kits son impresos, no... No les cambio la tela, porque evidentemente para eso los cojo impresos. Pero es que este no lo había en tela blanca. Bueno, de hecho, es que la página esta... Casi todos los kits son en tela impresa, menos unos cuantos que pone... Cuando pone con un tic, cross stitch, es que es en tela blanca. Pero los de Joy Sunday, todos los que tiene de Joy Sunday, es en impreso. Y... Y nada, viéndolo ahora que no es cobertura completa, pues a lo mejor... A lo mejor cuando lo haga, le cambio la... Le pongo yo otra tela y lo hago a punto contado. Bueno, pues este es otro. Ahora vamos a por uno que me pareció súper, súper lindo. Y bueno, no es lo que normalmente bordo yo, pero sí que es verdad que es que me pareció súper tierno. Me encantó. Y mirad de cuáles estoy hablando. Os estoy hablando de estos gnomos tan bonitos. De esta colección hay varios. Hay, de hecho, unos gnomos que están en su casita y están subidos en el tejado de la casita mirando las estrellas que también me encantan. De esta colección de los gnomos hay, ya os digo, hay varios. Y bueno, esperad, lo voy a... Vamos a sacarlo. Mirad qué cosa más bonita. Está ahí el gnomito que le está preparando el desayuno a su gnomita y mirad. El gatito ha cogido y se ha sentado en el sitio del gnomito. ¡Ay, qué monada! Y mirad, va ahí con su rosa que no falte, sus pastelitos, su tetera o su cafetera para desayunar los dos juntitos y un reloj de cuco. Una monería y la verdad es que me encanta. Me recuerda cuando yo era pequeña, cuando veía esta serie de dibujos de los gnomos. Supongo que muchas de vosotras estaréis igual que yo, que os acordaréis de ellos y la verdad es que me causa pues eso, pues añoranza de mi niñez. Yo creo que por eso me gusta tanto. Bueno, vamos a ver. Uy, este kit, ¡ay! nos he dicho la medida, se me olvida. ¡Uf! 60 por 36. ¡Madre mía! Yo pensaba que era más pequeño. Bueno, vamos a ver. Creo que con este va a pasar lo mismo que con el anterior. De todas formas, este no es que creo, es que cuando yo lo cogí, ya lo cogí pensando en que lo voy a hacer en otra tela. a ver, vamos a ver el gráfico. Se ve el gráfico fenomenal, el símbolo se ve grandecito. Mirad, solo trae 18 colores, pero los combinan de tal manera que queda una auténtica monería. Mirad, el gráfico es así y veis que no es cobertura no es cobertura completa. Así es que nada, este este lo voy a hacer yo en otra tela. No sé si será Lugana o sí, yo creo que sí que va a ser una Lugana porque tengo telas de Aida de colores, pero creo que va a ser va a ser una Lugana una Lugana beige, no sé, tengo que mirar que tengo varias de varios colores. Bueno, pues ese es el gráfico y vamos a los colores y este parece ser porque también son de los que ya tenían hechos en esto porque veis cómo es el cartoncillo mirad esos colores y estos otros. Mirad qué rosas más bonos, qué bonito, qué bonitos son. No trae muchos colores porque a pesar de que el proyecto grande tiene poca cobertura. Mirad, ¡ay, qué mono! ¡ay, qué bonito es! Mirad, mirad qué monería. ¡ay, qué bonito es! La tela es igual de rígida que la anterior y es monísimo. se ajusta súper bien. Mirad, qué bien se ajusta ahí y bueno, pues ya os digo, me parece una auténtica monería. Qué mono mirad la puerta de entrada al jardín. Mirad qué bien se ve aquí el gatito. me encanta, me encanta, muy bonito. Bueno, a ver, que todavía nos quedan, todavía nos quedan dos más para enseñaros. Mirad, el siguiente también es un estilo completamente diferente a los anteriores que os he enseñado. es el primero que tengo así a este estilo porque es un estilo muy, muy country, country vintage y bueno, me llamaba mucho la atención por la cantidad de cositas que trae. Ahora os voy a explicar. Mirad, os hablo de este kit, lo voy a sacar de aquí. A ver, a mí estas bolsas no os creáis que me gustan a mí mucho. Me gustaban más las mí y las otras, las del Inac. Bueno, mirad, mirad lo que os decía por qué me gusta tanto. Mirad qué cantidad de detallitos trae. Mirad, está ahí el perrito, mirad el perrito tumbado, una, así, una carroza, otra carroza, y es una tienda country de antigüedades y es que no le falta ni un solo detalle. Mirad, ahí está la veleta y bueno, me encanta, me encanta. La verdad es que no tenía ningún tipo de así como este y este no es cobertura completa porque por aquí irá en blanco, pero a este no le voy a cambiar la tela porque lo que es todo lo central sí es cobertura completa. Así es que este cuando lo haga va en impreso. Eso sí, me da la sensación que va a tener bastante punto lineal. Ahora lo vamos a ver. Mide 41 por 31 y mirad, vamos a ver el gráfico, lo primero, bueno, pues se compone de 33 colores, la verdad que se ve bastante bien y ya por lo que os estoy enseñando ahí, veis, es lo que os decía, que este es para hacerlo tranquilita porque tiene bastante punto lineal. Mirad ahí y bueno, la verdad es que mirad son esos dos folios que este no es completo, y luego sería, ah, pues no es tan grande y luego serían estos dos, veis, son cuatro folios de los cuales completo, completo solo es uno. La verdad es que mira, pues está bastante bien y vamos a ver los hilos, la tela, a ver, bueno, vamos a ver, mirad, no, este no es tan grande, por aquí tenemos estos, y por aquí tenemos, pues, mirad qué colorido más así, pues sí, estilo country, es curioso como en función de, del toque del proyecto aparece la paleta de colores de ese proyecto, mirad, ¿veis? más country, como me gusta a mí esto, y mirad el proyectito, mirad, es de los, sí, es pequeñito, mirad, es pequeñito, está muy bien, luego, parece así más que es fácil, pero es que por aquí aparentemente se ve, ya os digo, fácil, pero es que por aquí va cargadito por aquí abajo de punto lineal que es lo que le va a dar toda la definición de todas estas cositas que, bueno, pues que trae la tienda de antigüedades, mirad, incluso las letras van casi, casi que enteras porque mirad qué poquitas cruces hay que hacer aquí para las letras, pero luego mirad, mirad cómo es, ¿veis? que se hacen pues casi que a punto lineal, pues aquí hay trabajito, ¿eh? aunque es pequeñito, pero como yo digo, estos pequeñitos engañan, ¿eh? engañan, bueno, pues vamos a por el siguiente y el último que, bueno, pues hemos empezado con un quiz navideño y vamos a acabar con un quiz navideño que me parece también este es, a ver, el primer que os he enseñado es un papá noel que produce, pues eso, mucha tranquilidad, alegría, muy dulce, por así decirlo, y este papá noel es muy dulce, pero es más moderno, porque el anterior iba en su trineo, pues como siempre nos hemos imaginado cuando nosotras éramos pequeñas o por lo menos yo, y este es más moderno, mirad qué papá noel tan simpático tenemos aquí, va montado en el coche, pero es que lo lleva todo, lleva los regalos, lleva el, lleva hasta el pino ya decorado y todo, por si él ve alguna casa en la que no hay el árbol de navidad puesto, pues él va y lo pone, y la verdad es que es súper bonito, no le falta detalle, mirad estos dos muñequitos de nieve, qué monos, la casita que no puede faltar y bueno, 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 el coche es una pasada de estos así estilo antiguos, mirad qué bocina lleva, lleva también la, para colgar en las puertas también, por si ve a alguien que la puerta no tiene puesto cositas de navideñas, pues él pone, lo pone ahí, va conduciendo, mirad, pero es que tiene que ir deprisa, porque veis, hasta los, los pelos de la barba van para allá del, de bueno, pues de la velocidad y va cargadito, cargadito, cargadito de regalos y va a toda prisa, pues eso, pues para llegar a tiempo, mirad, este proyecto mide 60 por 43 y vamos a ver cómo es por dentro, bueno, pues este ya según sacándolo y tocándolo así un poquito la tela, este va a ser de, yo creo que de los nuevos, bueno, mirad, también tiene, uy, pensaba yo que no iba a tener tanto punto lineal, pues también tiene, tiene su aquel, eh, mirar, 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 la primera hoja que veo del gráfico y mirar, pero bueno, ya sabéis que a mí el punto lineal no me importa, o sea, mirar qué bien se ve, como en todo es papel fotográfico y tran total, madre mía, de 42 colores, todo a cruz completa de dos hebras, veis, nudo francés de tres colores y punto lineal de uff, de un montón de colores, mirar, veis, lo del árbol, qué bonito, me gusta muchísimo, qué bonitos son, mirar, en los muñecos de nieve, bueno, pues este es el gráfico, costa, mirar, ahí lo tenéis, de ocho folios, de los cuales cuatro son completos y cuatro, pues casi que también, prácticamente, sí, y vamos a ver los colores, bueno, mirar, qué bonitos son, yo es que los azules ya sabéis que es mi, es mi perdición, por ahí tenemos estos y ahora, bueno, mirar que este es el anexo y mirar, de los antiguos, se los habría acabado estos más modernos, esos son otros colores y por aquí, mirar, estos otros, y la tela, este es otro proyecto alargadito y esta tela, que es blandita, como es de, yo creo que es de los nuevos, es blandita, sí, esta tela me gusta muchísimo, me está gustando mucho los, así, los nuevos que están fabricando, porque la tela no es tan, tan rígida como la otra, esta es muy, muy, y vamos, a ver, la otra, yo que bordo, que lo suelo bordar en mano, suelo bordarlos en mano, salvo alguno que de esos grandes que os enseño yo en otras ocasiones, que creo que los voy a empezar a bordar en un bastidor, pero estos, así, que no son tan, tan, tan enormes, pues ya sabéis que los bordo en mano y a medida que los vas cogiendo y los vas, bueno, pues, pasando por las manos, la tela, esa que está rígida, se va ablandando, así es que esta, si ya es blandita, pues, pues mejor. Y, bueno, pues hasta aquí llega mi vídeo de hoy, espero que os gusten los quís que os he traído hoy, a mí me parecen una auténtica monería y espero veros en mi próximo vídeo, que seáis muy, muy, muy felices y bordéis mucho, mucho, mucho. Adiós.